Irán ha identificado la ubicación de las instalaciones nucleares israelíes y está preparado para atacarlas. En el caso de que Tel Aviv ataque, según ha declarado este jueves el comandante del Cuerpo de Protección y Seguridad de Centros Nucleares, Sardar Ahmad Akhtalab, citado por la agencia de noticias Tasnim. El primer ministro ucraniano Denis Himal asegura que si Ucrania cae en la guerra con Rusia, se desataría la Tercera Guerra Mundial. Ejército de Rusia en un ataque masivo en la linea del frente, dio golpe certero a un punto de despliegue de colaboradores extranjeros ucranianos. El portavoz del presidente Vladimir Putin, le ha advertido a los Estados Unidos que la ayuda militar que está entregando a Ucrania no cambia para nada la situación en el frente. Ucrania dice haber destruido cuatro lanzamisiles S-400 en un ataque a una base militar rusa de Crimea. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido este miércoles a los países aliados que den prioridad al envío de armas a Ucrania para defenderse de Rusia. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Hola que tal amigos, bienvenidos a la información. Irán ha identificado la ubicación de las instalaciones nucleares israelíes y está preparado para atacarlas. En el caso de que Tel Aviv ataque, según ha declarado este jueves el comandante del Cuerpo de Protección y Seguridad de Centros Nucleares, Sardar Ahmad Akhtalab, citado por la agencia de noticias Tasnim. El comandante señaló que, aunque las normas y reglamentos internacionales prohíben atacar las instalaciones nucleares de cualquier país, la amenaza de un ataque israelí obligó a Irán a desviarse de esta política. Los centros nucleares del enemigo sionista han sido identificados y la información necesaria sobre todos los objetivos está a nuestra disposición. Para responder a su posible acción, tenemos las manos en el gatillo para disparar potentes misiles y destruir los objetivos identificados, afirmó Akhtalab. Según el comandante, si Israel decide atacar las instalaciones nucleares iraníes, definitivamente enfrentará nuestra reacción y será atacado. Tel Aviv ya ha decidido cómo atacará a Irán en respuesta al ataque del pasado sábado contra el territorio israelí. Pero aún no ha fijado una fecha exacta para la operación, informó este martes de Jerusalem Post, citando a fuentes familiarizadas con el asunto. Israel responderá el ataque de 300 drones y misiles que el régimen iraní lanzó el sábado contra su territorio, pero la operación militar no sería inminente. Tampoco está claro qué tipo de represalia tomará Jerusalem, aunque por estas horas se especula que será más moderada de lo que se creía al principio. La idea del gobierno y de sus aliados es no escalar aún más la crisis desatada en Medio Oriente a partir de la masacre terrestre de Amas ocurrida el 7 de octubre pasado. Diferentes fuentes consultadas por Infobay indicaron que era probable que el gobierno de Benjamin Netanyahu esperara el final del Pesaj las Pascuas Judías, una de las celebraciones más importantes del calendario, para accionar el plan militar contra Irán. Esas fiestas, que rememoran la liberación del pueblo hebreo de Egipto, comienzan el lunes 22 y terminan el martes, 30 de abril. El lunes el gabinete de guerra israelí tenía previsto otros planes, atacar de forma directa suelo iraní en respuesta a la lluvia de drones y misiles que logró contener con la ayuda. De Estados Unidos, el Reino Unido, Jordania y Arabia Saudita. Lo reveló el sitio de noticias Axios que citó fuentes que dijeron que un bombardeo a Irán hubiera desencadenado. Otro ataque del régimen chiita, todavía no se informó que fue lo que detuvo ese operativo. El segundo en 48 horas. El primer ministro ucraniano Denis Himal asegura que si Ucrania cae en la guerra con Rusia, se desataría la tercera guerra mundial. Sin embargo pidió fondos para poder proteger a su país. Himal hizo estas afirmaciones al instar al gobierno de Estados Unidos a que apruebe un proyecto de ley que lleva tiempo estancado. En declaraciones hechas desde Washington, el político ucraniano expresó un optimismo cauto. Así lo denominó ante la posibilidad de que la Cámara de Representantes estadounidense apruebe una medida por. La cual se destinarían 61,000 millones de dólares. Hablamos de unos 71 millones de euros a Kiev a la capital ucraniana. Necesitamos este dinero ayer no mañana no hoy. Si no protegemos Ucrania caerá el sistema global de seguridad. Será destruido y todo el mundo tendrá que encontrar un nuevo sistema de seguridad. Esto fue lo que advirtió entonces el primer ministro ucraniano en las últimas horas. En las últimas horas se está conociendo datos importantes sobre lo que sería un ataque certero por parte de las. Fuerzas rusas contra un punto de despliegue de colaborados extranjeros para Ucrania. En base a datos que ha expuesto el líder de la resistencia para Nikolaiv identificado como Sergei Leguedek quien. Cito fuentes dentro del ejército ruso. En las declaraciones el funcionario habría dicho que los militares que fueron eliminados participaron en la. Entrega de obuses cesar para el ejército de Ucrania en la linea del frente en Zaporilla. Se habla aparentemente de instructores y personal que pudiera estar trabajando mancomunadamente con las fuerzas. Ucranianas. Dejando la advertencia al mandatario francés de que está la orden de cazar a todos las unidades de artillería. Francesa para ser puestas fuera de servicio. Los hechos fueron confirmados por el jefe de la administración regional de Zaporilla Vladimir Rogov. Y según lo que ha expresado el mencionado funcionario. Desde el gobierno francés se esfuerzan por suministrar nuevas armas así como personal al ejército ruso. Y tratar de suplir sus necesidades. Pero no ha sido suficiente por el hambre del ejército de la federación de tratar de neutralizar a la artillería ucraniana. Cumpliendo la advertencia lanzada por parte de la alta cúpula del ministerio de la defensa de Rusia de eliminar. A las tropas de Macron en el terreno de batalla. Rusia advirtió hoy de que la ayuda de Estados Unidos a Ucrania no influirá en el desarrollo de la situación en los. Frentes de batalla. Que dista mucho de ser favorable para las tropas ucranianas. Esto, la ayuda de Estados Unidos, no puede influir de ningún modo en el resultado de la situación en los frentes. Todos los especialistas y los no tan especialistas ven ahora a simple vista la situación en el campo de batalla. Que dista mucho de ser favorable para la parte ucraniana. Dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En rueda de prensa. Peskov comentó así el nuevo proyecto de ley de ayuda a Ucrania por casi 61 mil millones de dólares. Que estudiará esta semana la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En cualquier caso, sea cual sea la modalidad de esta ayuda. De hecho se trata de provocar a Ucrania para que continúe combatiendo hasta el último ucraniano garantizando. Beneficios para Estados Unidos, subrayó. El portavoz agregó que, sea cual sea la ayuda, los estadounidenses se aseguran de que. Una parte muy importante de los recursos asignados se quede en el complejo militar industrial de Estados Unidos. Rusia intenta alcanzar con drones infraestructuras críticas del oeste de Ucrania. Rusia repele ataque ucraniano con misiles hidrouns en Bélgoro. Ucrania logró destruir cuatro lanzamisiles de un sistema antiaéreo S-400. Tres estaciones de radar. Un punto de control y equipamiento de vigilancia aeroespacial en su ataque de la madrugada del miércoles contra. Un aeródromo militar ruso de Crimea. Según informó este jueves la inteligencia militar ucraniana, GUR. El aeródromo atacado por el GUR, que no ha especificado el tipo de armas utilizadas en este golpe a la retaguardia rusa, se encuentra en la ciudad de Zankoy. Situada en el norte de la península ucraniana ocupada por Rusia desde 2014. Canales de Telegram rusos habían informado este miércoles de explosiones en el aeródromo. Un grupo de partisanos ucranianos que actúan en Crimea y se identifican como ates reivindicaron ayer su. Contribución al ataque sin dar más detalles al respecto para no comprometer a los implicados. Rusia intenta alcanzar con drones infraestructuras críticas del oeste de Ucrania. Rusia disparó durante la pasada madrugada desde el suroeste de su territorio y desde la península ocupada de Crimea-13 drones kamikazes chat que tenían entre sus objetivos infraestructuras críticas situadas en el oeste de Ucrania y que fueron derribados en su totalidad por las defensas aéreas ucranianas. Al amanecer, el enemigo atacó Ivano-Frankivs con drones. Los objetivos eran infraestructuras críticas, escribió en su cuenta de Telegram Svitlana Onishchuk, de la administración militar de esta región de Ucrania Occidental. Todos los proyectiles fueron neutralizados, agregó Onishchuk sin especificar el número de drones destruidos en Ivano-Frankivs, según el parte de la Fuerza Aérea Ucraniana. El resto de los aparatos no tripulados lanzados por Rusia fueron interceptados en los oblasts de Dnipropetrovsk, y Poltava, Centro, Gersón, Sur, Ibnitsya, Jmelnitsky y Ternopil, Oeste. Rusia repele ataque ucraniano con misiles hidro-uns en Bélgoro. Los sistemas de defensa antiaérea repelieron anoche un ataque ucraniano con misiles hidro-uns contra la región. Rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania. Informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el comunicado castrense, durante la pasada noche sobre la región de Bélgorod fueron destruidos dos misiles tácticos Tochau. 19 cohetes Vampire RM-70 y 16 drones. Otros tres drones fueron derribados sobre la región de Rostov y uno sobre la de Borónez, añade el parte, que no precisa si los ataques causaron víctimas o destrucciones. El gobernador de Bélgorod, Vyacheslav Gladkov, destacó que solo sobre la capital regional, la ciudad de Bélgorod y su alrededores fueron derribados 21 objetivos aéreos, sin especificar de qué tipo. Frente a la necesidad de cumplir los objetivos de reservas de la Alianza para la Defensa propia. Si los aliados se enfrentan a tener que elegir entre cumplir los objetivos de capacidad de la OTAN y proporcionar más ayuda a Ucrania. Mi mensaje es claro, envíen más a Ucrania. Ha recalcado Stoltenberg durante una rueda de prensa tras reunirse con los líderes de Países Bajos, Dinamarca y Chequia. Por otra parte, al menos 17 personas murieron y otras 61 resultaron heridas en Chernigy en un ataque ruso a plena luz del día con tres misiles Iskander contra esta ciudad del norte de Ucrania. Según el último balance ofrecido por las autoridades locales, el impacto de los misiles ha provocado daños en al menos 16 viviendas, Según el jefe de la administración militar de la ciudad, Oleksandr Lomako, los trabajos de búsqueda y rescate continúan, por lo que el número de víctimas podría ser mayor del que se conoce hasta ahora. Por otro lado, las fuerzas rusas han logrado entrar en uno de los barrios de la localidad estratégica de Chashivyar, hacia la que las tropas rusas también se acercan desde el sureste y el noreste. Según el último boletín diario sobre el curso de la guerra del Centro para Estrategias de Defensa de Kiev, Rusia está utilizando en esta zona del frente entre 20 y 30 bombas aéreas cada día. Según el Laboratorio de Ideas Ucraniano, esta táctica encaminada a destruir las defensas ucranianas recuerda a la empleada por Rusia en la hora, ocupada localidad de Abdivka. Además, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado este martes que solicitará una reunión del Consejo Ucrania-OTAN para pedir más sistemas de defensa. Aérea tan solo un día después de reprochar a sus socios no está recibiendo la misma ayuda que Israel, que fue ayudado por diferentes países a la hora de derribar drones y misiles iraníes tras el ataque de Teherán. Los drones, Shad y los misiles son diferentes riesgos de escalada. Son diferentes las vidas humanas, ¿es diferente el valor de las personas? No, no lo son. Valoramos todas las vidas por igual, dijo.